Nogoyá vivirá este 4, 5 y 6 de mayo, la 16ta Expo Provincial de la Leche y séptima Expo Jersey en Drarriana. La exposición comercial, industrial y ganadera, junto a la producción, juntará con capacitaciones, espectáculos musicales, destacando la tradición en el premio de la sociedad rural, Nogoyá. Este 2018 se vestirá para recibir a grandes exponentes del espectáculo, la agroindustria, la ganadería, la política local, provincial y nacional. Por eso en mayo, vení y disfrutá de una de las exposiciones más significativas de la región.